Vamos con Irán Castillo. A ver, Irán Castillo fue con Mara Patricia Castañeda, ¿no? Y mira, vamos a ser honestos. Ella quería confesar cosas. O sea, no es que Mara se las sacara. Ya pasaron varios años, ¿no? Y ella dijo ahí, yo quiero contar esto hoy. No, porque ella quería sacar de su ronco pecho varios temas. Y agradecer, ¿no? A ver, resulta que para los que no sepan, Irán Castillo vivió hace años un episodio espantoso. La secuestraron. Sí. Y nunca habíamos escuchado la historia completa. O sea, nunca habíamos escuchado cómo había pasado esto. Fíjense. Y tienen que poner atención, sobre todo las mujeres, ¿eh? Pongan atención. Atención, atención. Porque ella dice que la banda de secuestradores, el proceso que tenían era el siguiente. Veían a una mujer, altas horas de la noche, en un automóvil. La chocan. En los pontachokes. Y cuando la mujer se bajaba, la secuestraban. Así funcionaban. O sea, no es que la... Eso le pasó a ella. No es que la tuvieran ubicada ni nada. Era al azar. Fue al azar. Ok. Ella se baja de forma correcta todavía a decir, oye, pues el seguro, hablemos de y pum. La encañonaron, va para adentro una camioneta. Entonces ella al principio, dice, pensaba que era un secuestro exprés o un robo. O sea, que la iban a botar en una calle sin camioneta. Al cajero, te vacían la cuenta y te dejan en otra. Y sin camioneta y ya, órale. Ahí. Eso es lo que pensó. Cuando empezaron a pasar las horas. Y las horas. Y cuando de repente... O sea, le preguntan, ¿cómo te llamas? Bueno, ella le dice, Mariano. Y acá te dedicas, maestra de yoga. Cuando se dan cuenta que se dan castillo y ven su gafete de Televisa. O sea, se dan cuenta quién es. Y entonces dice, ah, ya sabemos quién eres. O sea, esto no va a estar tan sencillo. Oh, por ser quién es. Pero no duró mucho. Duró tres días. Bueno, para ella debe... No, pero acuérdate, Laura Zapata duró. Un mes y medio. Y Ernestina dos. Una hora bajo el agua. Pero duró tres días. Sí, pues es poco comparado con lo de Laura Zapata. Le hablaron a su mamá. Ajá. O Vicente Junior, que no me acuerdo cuántos meses duró. Le hablaron a su mamá. Y la mamá se tuvo que hacer cargo. Y por primera vez dice que efectivamente Gloria Trevi y su marido dieron parte de la rescate. Apoyaron. O sea, se movilizaron tan rápido y gente como Gloria ayudó. Que entonces, por eso pudo salir tan rápido. Le quedaron muchas secuelas y dice que todavía vive el proceso. O sea, cuando ella regresa a casa, están todas las autoridades y le pasa lo mismo que a Laura Zapata. Síndrome de Estocolmo. Llega y entonces le dicen, oye, pero nos tienes que decir retratos hablados. Nos tienes que decir, sabes todo. Y ella no quería. Agradecida porque no la mataron. Porque no le pegaron. Porque no la golpearon. Porque no la mutilaron. Porque no le hicieron nada. Abusaron. Porque no abusaron de ella. Todo eso era lo que agradecía. Entonces era, no puedo revelar porque casi casi eran mis amigos. Les debo la vida, ¿no? Les debo la vida porque fueron mis cómplis, ¿no? Fueron mis amigos. Claro. Tuvieron que llamar a una psicóloga para que ella lo entendiera. Para que ella procesara que lo que le habían hecho había sido monstruoso. Porque les destruyen la vida por mucho tiempo, ¿eh? Entonces, ella por fin los denuncia. Luego sí logran detenerlos. Se sabe que habían ya secuestrado otras ocho personas antes que Irán. Y que esas personas, pues, bueno, ¿cómo te explico? Entonces, está bien interesante la entrevista. Porque también habla del proceso espiritual que ha vivido en los últimos años. Y cómo a través del tiempo ha podido sanar con sus propios recursos. Desde terapia, yoga, ayahuasca, lo que me digas. O sea, todo eso la ha ayudado a ir superando esta historia que es terrible lo que le pasó a Irán. Y la ves honestamente mucho mejor que Laura Zapata cuando lo cuenta. Siento que se nota más trabajada. Es que Laura Zapata, digo, Irán Castillo antes de, ¿Eh? Era una mujer muy deportista hacia yoga. Ajá. Estaba como en esta onda de la meditación. Y entonces, pues, a lo mejor eso, su cuerpo de alguna manera ya estaba como, pues, entrenado o este relajado un poco. Y, pues, a lo mejor por eso ya después volvió a esos hábitos, ¿no? Y no habla desde el odio hacia ellos, ¿eh? Habla desde, siento yo, desde una gran compasión como seres humanos. O sea, al final para ella dice, dicen, éramos una conexión de miedo. Ellos también tienen miedo cuando están secuestrando porque tienen miedo que los metan a la cárcel. Tienen miedo que los agarren. Dijo, entonces, todos teníamos miedo. Hacían equipo. Equipo de miedo. Literal. Del terror. Está bien interesante la entrevista. Irán encantadora. Está platicando las cosas de una manera tan, tan padre, tan. Es que está avanzada. Está muy avanzada en muchas cosas esta mujer. Entonces, gran entrevista y qué padre que lo compartan. Oye, ¿y de dónde viene la conexión con la Trevi? No lo sé. Creo que estuvo en una película, ¿no? No. Creo que puede ser la representante. Oh, por ahí se enteraron. La RP.